Bendito seas Padre, Señor del Cielo y Tierra, porque has revelado los secretos del Reino a la gente sencilla. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Recibirán en este tiempo cien veces más, con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro le dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les respondió, Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora, en este mundo, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro, recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados, así sea. Hoy nos recuerda el Señor, en el Santo Evangelio, que Dios en todo tiene un propósito, y ese propósito es la salvación. Pero, que mientras llegamos a la vida eterna, que es lo más maravilloso que nos puede ocurrir, es el regalo más poderoso, sublime, maravilloso, que un padre de amor envía a su hijo, y su hijo decide tomar esa misión, una misión suicida, una misión difícil, una misión de dolor, pero que eso Dios todo lo transforma en resurrección, la resurrección de Jesús, para que nosotros acá en la tierra tengamos esa seguridad de que Él está con nosotros. Y es más, Él les asegura, les promete a los apóstoles lo que hoy acabamos de leer en el Santo Evangelio. ¿Por qué Pedro le dice esto a Jesús? Porque vienen hablando, tenían una conversación donde alguien llegó y quería seguir a Jesús, pero no estaba preparado espiritualmente. Y Jesús le dice que es muy difícil ir al reino de los cielos, especialmente a los ricos. Es un ejemplo general que Él toma. Entonces ellos le dicen que, ¿cómo podremos hacer, Señor? Entonces el Señor dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Porque para Dios no hay nada imposible, es algo que deben de tener con certeza. Y les dice, mire, lo que ustedes han hecho, ahí viene el diálogo, entra el diálogo de Pedro, mire, dejamos casas, dejamos trabajo, dejamos a la familia, dejamos muchas cosas. Aunque había familias de los apóstoles, los apóstoles tenían sus familias, esposa, hijos, en fin. Y los siguieron y se fueron con Él, dejaron todo lo que estaban haciendo, una vida bien. No eran ricos, pero tampoco eran miserables, como a veces en la Edad Media, la teología de la Edad Media, nos mostraba que eran pobres, miserables, que se morían de hambre. No, ellos tenían un oficio en el cual les iba muy bien. Tener un barco en ese tiempo era como decir hoy en día, tener un transmilenio, un carro, una volqueta, algo con que usted puede vivir una vida bien, tener unos recursos económicos. Pero en ese tiempo, obviamente, pues no había lo que hoy conocemos de carros, camiones y toda esa cuestión. Entonces, ¿cómo se transportaba la gente? A través de los barcos. El pescar era un oficio muy bueno, muy lucrativo. Hablamos de que ellos tenían diferentes oficios y que cada uno vivía bien. No vivía muy rico. Hablábamos la vez pasada de que cuando llega Jesús, en ese tiempo, están viviendo uno de los tiempos de crisis más espantoso social y económico del pueblo judío. Pueblos anteriores los invadieron, los sublayaron, les quitaron todo lo que tenían, los ponían a pagar impuestos, tributos, y los romanos siguieron con esa práctica y los asfixiaban. Tanto así de que o comían o pagaban impuestos. Entonces, podemos ver que eran de diferentes niveles los que seguían a Jesús. Tanto intelectuales como en su labor, en su oficio. Pero no eran esos miserables, pobres, que se morían de hambre, que muchas veces nosotros tenemos como esa concepción que se ve en las películas. O el que habla de la Edad Media, que eran muertos de hambre, como esa frase que conocemos nosotros. Y sin embargo, Pedro le dice, mire, hemos dejado todo por seguirte. Y él les asegura, el que me sigue y lo hace por el Evangelio. Eso se lo dijo a ellos. Y es una profecía que después se va a cumplir. Dejan tierras, dejan casas, dejan alimentos, dejan familia. Van a recoger, van a tener mucho más en abundancia todo lo que ustedes han sacrificado, han ofrendado al Señor. Y eso es algo que va a ocurrir más adelante. Cuando ya el Señor resucita, se desaparece, cuando ellos empiezan a hacer su misión, es claro y se ve que ni con el tiempo empieza a crecer el cristianismo. Y ellos donde estuvieron, donde misionaron, se hicieron nuevas familias, hicieron misiones. Tuvieron económicamente y espiritualmente muchas bendiciones. Pero lo más importante es lo que el Señor les dice, es que van a recibir la vida eterna. O sea, aparte de las bendiciones que van a tener en la tierra por seguir a Jesús, van a recibir el premio mayor que es la eternidad. Es donde vamos a estar eternamente amando al Señor. Donde no vamos a tener por qué sufrir si tenemos hambre, frío, si me quiere, no me quiere. Si tengo con qué pagar el recibo del gas, de la luz. Si hay pandemia, si hay guerra. Nada de eso. Vamos a estar en la alegría, en la felicidad eterna. Eso es una gran bendición que Dios permite que nosotros lleguemos. Pero hay un pedacito en la letra pequeña, como en los contratos, donde les dice, por mi causa los van a perseguir. Y esto no solo se aplica porque sí los persiguieron. Y muchos murieron mártires de los apóstoles y de los discípulos, de los discípulos, muchos siglos. Y a través de los años y hasta el día de hoy hay muchos lugares en el mundo que uno diría, no, eso no debería pasar en el siglo XXI. Pero uno ve en la China, uno ve en el Asia, uno ve en la India, uno ve en el Medio Oriente, donde torturan, desaparecen, matan a los cristianos, a los que creemos en Cristo. Pero eso se hace extensivo. La palabra de Dios es nueva y es permanente y es eterna. Eso quiere decir que sus promesas llegan hasta nuestros días. Y nosotros que dejamos todo por seguir al Señor en nuestro diario vivir, desde nuestra condición, desde lo que el Señor nos envía, desde la misión que cada uno tenemos en nuestro hogar, familia, seres queridos, Él nos bendice y derrama bendiciones. Y nos vuelve a decir que pueden haber persecuciones. ¿Por qué? Porque la persona que busca ser mejor ser humano, la persona que busca estar con Dios, la persona que busca mejorar espiritualmente, va a chocar contra una sociedad que es corrupta, que es podrida, una sociedad donde hay muchos vicios, donde no se premia lo bueno sino lo malo. Y nos vamos a hacer perseguidos por ese sistema. Entonces debemos de entender que hasta con nuestros propios familiares y seres queridos van a haber dificultades, alejamientos, va a haber luchas. ¿Por qué? Porque en el ser humano ese egoísmo, ese ego no se ha superado. Nosotros estamos en ese proceso. No es fácil hacer morir a ese ego, hacer morir a tantas cosas que nos alejan de la presencia del Señor. vivir realmente el Evangelio, que es lo que Jesús le dice a Pedro y a sus apóstoles. Me siguen a mí y siguen la buena nueva, van a llevar la buena nueva. Nosotros estamos en ese proceso. Desde el ámbito, desde nuestra experiencia personal, familiar, laboral, económica, debemos de vivir el Evangelio. Si nosotros vivimos el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, vamos a recibir bendiciones. Pero tendremos que sacrificar, tendremos que ofrecer, tendremos que lidiar con muchas cosas que el mundo nos presenta, que son llamativas. Y que si no seguimos ese patrón, nos van a perseguir, nos van a calumniar, nos van a hacer cosas negativas. Y hay unos que recuerden hasta la brujería. Por eso nosotros debemos estar firmes en las promesas de Dios. Y son promesas que se cumplen. En mi caso, en mi testimonio personal, yo tenía muchas opciones en irme en otros caminos. Y nadie daba un peso para que yo siguiera el camino ministerial. Y gracias al Señor, después de ser el último, he llegado a ser el primero. Eso es un gran testimonio, gloria al Señor. Uno de los exorcistas más importantes de Sudamérica, fundador de una congregación, en la cual hay sacerdotes, obispos, diáconos, excelentes ministros de Dios, que me llena de orgullo y me llena de alegría, que trabajan por la humanidad. Viven el Evangelio. Eso es algo extraordinario. Más de un ministro de Dios quisiera tener esa bendición. Muchas bendiciones que Dios me ha dado en mi vida. Pero me tocó renunciar a muchas cosas. Que estaba bien. Que veía una proyección. Echar a andar. Dejar todo. Lanzarnos a un abismo. Que no sabemos dónde vamos a llegar. No es fácil. Que es lo que a los apóstoles les tocó. Es lo que nos toca a nosotros. Porque el confiar en el plan divino del Señor es difícil. Cuando Jesús pasa y los discípulos están ahí trabajando en sus redes, los primeros discípulos, Pedro, Andrés, Natanael, Santiago. La charla que ellos tienen, bueno, y no sé qué, y si se más, y queremos saber más de ti, y no sé qué. Él qué les dice. Vengan y lo verán. Camine, va y véngase conmigo. Pero Él no les dice cómo. Él no les dice qué van a tener. Él no les dice cómo van a estar. Porque Él sabe que no les va a faltar nada. Pero a nosotros nos falta mucho ese proceso espiritual. Nos falta mucho ese fortalecimiento interior. Donde nosotros tengamos esa confianza y decir que Dios, a pesar de que hayan dificultades y momentos difíciles, no nos va a abandonar. No nos va a abandonar a la guerra. No nos va a abandonar a la miseria. No nos va a abandonar a la crisis económica. No nos va a abandonar a la enfermedad y a las plagas y a los bichos. Porque Dios tiene un propósito y Él nos va a sacar adelante. A veces en el camino nos confundimos y a veces no sabemos qué hacer. Por eso Pedro y los apóstoles le dicen, pero es que esto es como muy difícil ir a la eternidad. Porque si estos no van y es difícil, ¿y qué hacemos? Y el Señor les vuelve a decir, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Por eso debemos de fortalecer nuestra fe y creer que estamos en el camino correcto. Creer que los principios, los valores que Jesús nos infunde son el camino. Es el camino. Es la verdad. Y es lo que nos va a llevar a muchas bendiciones. Así no las veamos, así caminemos a tientas como los apóstoles. Que a veces no saben para dónde van. Pero Dios sí sabe. Jesús sabía para dónde iban. Dios sabe para dónde vamos. Dios tiene un propósito maravilloso. Tanto en lo material, si ven cómo habla el Evangelio hoy, declaro de que Jesús les dice que van a recibir cientos de bendiciones. Más del ciento por uno. Tenemos que confiar en esa verdad. Y que nos va a dar la vida eterna. Que es lo más importante. Pidámosle al Señor.